Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, mira, en el rancho escondido. Ya tenemos 26 años, vamos para 27. Pues aquí estamos, contentos con la familia. Mi nombre es Oscar Villavicencio. Pues estamos en Rancho Escondido. Paramos aquí para comer y para dormir y arrancar el día siguiente. Y resulta que nos levantamos por la mañana y muy motivados le pedimos a Oscar, que es el patrón de este rancho, a ver si podíamos pasar un día con ellos. Y esto es realmente lo que hemos hecho, vivir un día en el rancho de Oscar y su familia. Ahorita estamos preparando esto para un corral de lazo y piano como deporte para el turismo y para nosotros mismos. Aquí, aquí está perfecto. Me gustó, quedó chingón. Y tenemos poquita cría de vacas, tenemos chivas, gallinas, sembramos la verdura en temporada. Bueno, estamos aquí en la cocina ya preparando las tortillas y aquí el especialista. Mira, aquí le echamos la harina, la manteca y el agua hirviendo, al gusto. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La leña ya cortada de barrotes gruesos y delgados Es recomendable echarle los delgados hasta arriba Para que el carbón más devastado quede arriba Aquí hay un hueco así, un tubo y ahí hay otro Entonces tú le prendes aquí Y entra el aire por el hueco Y tiene que salir por el hueco de allá Bueno, aquí lo que estamos haciendo es preparando el chile este para Este es chile de California, se le llama aquí en México Este es para cocerlo en agua Y luego lo vamos a meter a la licuadora con un poquito este ¿Cómo se llama? Sal, ajo y vinagre Para hacernos rica y sabrosa birria Y así terminamos nuestro día en el rancho Muchas gracias Oscar y familia por acogernos estos dos días Y ahora nosotros seguimos nuestro camino hacia el sur de esta Baja Divide ¡Suscríbete al canal!